Hola ARMYs y amantes del K-Pop. Prepárense para sumergirse en una aventura llena de risas, emociones y un poquito de preocupación. Hoy vamos a hablar del programa que está causando sensación en todo el mundo. Are you sure? Protagonizado por nuestros queridos Junko Ok y Jimin de BTS. Imaginen esto, dos de los idols más famosos del planeta, recorriendo el mundo, viviendo experiencias únicas y compartiéndolas con todos nosotros. Suena como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que nos ofrece Are you sure? Pero antes de sumergirnos en la historia de hoy, hablemos un poco sobre este increíble programa. Are you sure? No es solo un simple reality show. Es una ventana a la vida de Junko Ok y Jimin fuera de los escenarios, lejos de las luces y el glamour de los conciertos. Es ver a estos talentosos artistas en su estado más puro y natural, enfrentándose a situaciones cotidianas y no tan cotidianas. El programa nos lleva en un viaje fascinante por tres destinos increíbles. La vibrante Nueva York, la paradisíaca isla de Jeju en Corea del Sur y la misteriosa Sapporo en Japón. En cada lugar, Junko Ok y Jimin se sumergen en la cultura local, probando comidas típicas, participando en tradiciones, por supuesto, viviendo aventuras que nos hacen reír y emocionarnos por igual. Los vemos cocinando juntos, tratando de descifrar recetas locales y riendo de sus propios errores en la cocina. Los acompañamos en noches de camping bajo las estrellas, donde comparten historias y sueños. Incluso los vemos remando en canoa, luchando contra las corrientes y sus propias habilidades de navegación. Cada episodio es una montaña rusa de emociones y experiencias. Pero hoy, queridos ARMYs, vamos a centrarnos en un momento específico que ha hecho que Internet explote. Un momento que nos hizo contener la respiración por un segundo, para luego estallar en carcajadas. ¿Están listos? ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un día soleado, el mar azul extendiéndose hasta donde alcanza la vista, y nuestros queridos Junko Ok y Jimin a bordo de un bote, disfrutando de la brisa marina y la libertad del océano. Suena idílico, ¿verdad? Pero ya saben lo que dicen, donde hay diversión, siempre hay posibilidad de que ocurra algo inesperado. Y vaya que fue inesperado. Nuestro querido Golden Magnae, Junko Ok, siempre conocido por su energía y espíritu aventurero, decidió que era el momento perfecto para un clavado al mar. ¡Qué refrescante idea en un día caluroso! Pero hay un pequeño detalle que se le escapó a nuestro Junko Ok, el techo del bote era más bajo de lo que pensaba. Así que ahí va Junko Ok, listo para su gran salto, y ¡pum! Su cabeza hace contacto con el techo del bote. ¡Ay! Todos hemos tenido momentos así, ¿verdad? Esos pequeños accidentes que nos hacen sentir un poco tontos, pero que, mirando hacia atrás, no podemos evitar reírnos de ellos. La reacción de sus compañeros fue instantánea, pero quizás no la que esperaríamos. En lugar de preocupación, lo primero que hicieron fue reírse. Sí, lo han oído bien. ¡Risas! Y antes de que alguien se ofenda, pensemos en esto, ¿no es así como reaccionamos con nuestros amigos más cercanos? Esa risa inicial, casi involuntaria, antes de que la preocupación se asiente. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más divertida. Nuestro querido Jimin, siempre listo para llevar las cosas al siguiente nivel, decide que es el momento perfecto para un poco de actuación improvisada. ¿Qué hace? Ni más ni menos que fingir una reanimación a Junko Ok. Imaginen la escena, Junko Ok tendido en el bote, probablemente un poco aturdido por el golpe, y Jimin a su lado, haciendo movimientos exagerados de reanimación cardiopulmonar. Es una escena digna de una comedia, y muestra perfectamente la dinámica juguetona que existe entre estos dos amigos. Esta reacción de Jimin nos dice mucho sobre su relación con Junko Ok. Es el tipo de broma que solo haces con alguien con quien tienes una confianza absoluta, alguien a quien conoces lo suficientemente bien como para saber que apreciará el humor en una situación así. Es un testimonio de los años de amistad y experiencias compartidas entre estos dos idols. Pero no se preocupen, ARMYs. Después de este momento de comedia, nuestro intrépido Junko Ok no se dio por vencido. Una vez que pasó el momento inicial y probablemente después de asegurarse de que no había daño real, ¿qué creen que hizo? ¡Exacto! Finalmente se lanzó al mar. Porque así es Junko Ok, siempre perseverante, siempre dispuesto a intentar de nuevo. Este pequeño incidente nos muestra muchas cosas sobre Junko Ok y sobre BTS en general. Primero, nos recuerda que incluso las superestrellas del K-pop tienen momentos torpes. Junko Ok, con toda su gracia y talento en el escenario, también puede tener un pequeño accidente en un bote. Es un recordatorio de que nuestros idols, por muy talentosos que sean, son humanos como nosotros. También nos muestra la cercanía y la confianza que existe entre los miembros de BTS. La reacción de risa inicial y la broma de Jimin podrían parecer insensibles si no conociéramos el contexto. Pero para aquellos que han seguido a BTS durante años, es solo otra muestra de la hermandad que existe entre ellos. Se conocen lo suficientemente bien como para saber cuándo pueden bromear y cuándo deben preocuparse realmente. Este tipo de momentos son los que hacen que Are you sure? Sea tan especial. No es solo ver a Junko Ok y Jimin visitando lugares hermosos o probando comidas exóticas. Es verlos en estos momentos no planificados, reaccionando de forma natural a situaciones inesperadas. Es ver su verdadera personalidad, su dinámica real, sin guiones ni ensayos. Y hablando de reacciones, ¿pueden imaginar la explosión en redes sociales cuando este momento salió al aire? Twitter prácticamente colapsó. Los fans compartían el clip una y otra vez, creando memes, gifs y todo tipo de contenido relacionado. Algunos expresaban preocupación por Junko Ok, esperando que no se hubiera lastimado seriamente. Otros no podían parar de reír con la reanimación de Jimin. Hubo quienes incluso compararon este momento con otros accidentes graciosos que han tenido los miembros de BTS a lo largo de los años. Porque sí, esta no es la primera vez que vemos a nuestros idols en situaciones un poco torpes. ¿Recuerdan cuando Jimin se cayó de la silla durante un blive? ¿O cuando Suga se tropezó en pleno concierto? Estos momentos, lejos de disminuir nuestro amor por ellos, solo lo aumentan. Nos recuerdan que son reales, que son auténticos. ¿Pero Valvemos, are you sure? Este programa es mucho más que momentos graciosos o accidentes divertidos. Es una oportunidad única de ver a Junko Ok y Jimin fuera de su elemento habitual. Los vemos enfrentándose a desafíos que no tienen nada que ver con cantar o bailar. Los vemos tratando de adaptarse a diferentes culturas, lidiando con el idioma en países extranjeros, probando cosas nuevas. En Nueva York, por ejemplo, los vemos navegando por el bullicio de la Gran Manzana, tratando de mezclarse con los locales y al mismo tiempo maravillándose con los rascacielos y la energía única de la ciudad. ¿Se imaginan a Junko Ok y Jimin tratando de pedir un hot dog en un puesto callejero de Times Square? ¿O intentando entender el complejo sistema del metro neoyorquino? Luego tenemos la isla de Jehu, un destino completamente diferente. Aquí los vemos conectando con sus raíces coreanas, pero de una manera nueva y emocionante. Jehu es conocida por su belleza natural y sus tradiciones únicas. Tal vez los vemos aprendiendo a bucear para ver los famosos Aenyeo, las mujeres buzo de Jehu. O quizás los vemos escalando el monte Ayasan, el pico más alto de Corea del Sur. Cada experiencia es una oportunidad para que veamos nuevas facetas de sus personalidades. Y finalmente, Sapporo en Japón, un lugar lleno de contrastes donde la tradición se mezcla con la modernidad. Aquí podríamos ver a Junko Ok y Jimin sumergiéndose en los famosos onsen, las aguas termales japonesas. O tal vez los vemos tratando de dominar el arte de hacer ramen, aprendiendo de los maestros locales. Cada destino ofrece nuevos desafíos y nuevas oportunidades para que estos dos idols nos sorprendan. Pero lo que hace que Areyushur sea verdaderamente especial es la dinámica entre Junko Ok y Jimin. Estos dos han sido amigos durante años, han crecido juntos bajo el intenso escrutinio público que conlleva ser parte de BTS. Y en este programa vemos esa amistad en su forma más pura y auténtica. Los vemos apoyándose mutuamente en momentos de duda, riéndose de los errores del otro, compartiendo momentos de reflexión profunda y también de alegría pura. Es como si nos invitaran a ser parte de su círculo íntimo, a ser testigos de esos momentos que normalmente solo compartirían entre ellos. Y es precisamente esta autenticidad lo que ha hecho que Areyushur sea tan popular entre los fans. En un mundo donde todo parece estar cuidadosamente coreografiado y editado, especialmente en la industria del K-pop, ver a Junko Ok y Jimin simplemente siendo ellos mismos es refrescante y emocionante. Pero volvamos por un momento a nuestro incidente del bote. Este pequeño accidente, tan simple y cotidiano, nos recuerda algo importante. Nuestros idols no son dioses, son seres humanos. Tienen momentos de torpeza, cometen errores, se ríen de sí mismos. Y es precisamente esta humanidad lo que los hace tan especiales. Ver a Junko Ok golpeándose la cabeza y luego riéndose de ello nos muestra su capacidad para no tomarse demasiado en serio. Ver a Jimin bromeando con la situación en lugar de entrar en pánico nos muestra la fuerza de su amistad. Estos momentos, aparentemente insignificantes, son los que realmente nos conectan con ellos a un nivel más profundo. Y es que Are You Sure no es solo un programa de viajes. Es un viaje emocional. Nos lleva por las altas y bajas de la amistad, nos muestra el crecimiento personal de Junko Ok y Jimin, nos hace reír, nos hace reflexionar y a veces, como con el incidente del bote, nos hace contener la respiración por un momento. Cada episodio es una nueva aventura, una nueva oportunidad para ver a estos dos artistas bajo una luz diferente. Los vemos vulnerables, los vemos fuertes, los vemos divertidos, los vemos pensativos. Es como si, a través de sus experiencias, estuviéramos viviéndolas nuestras propias. ¿Y eso es lo que hace que Are You Sure sea tan adictivo? No es solo el destino, no son solo las actividades que realizan. Es la autenticidad, la honestidad, la vulnerabilidad que Junko Ok y Jimin muestran en cada episodio. Es ver como estos dos amigos navegan por el mundo, enfrentando desafíos juntos, apoyándose mutuamente y creciendo en el proceso. El incidente del bote es solo un ejemplo de los muchos momentos memorables que Are You Sure nos ha regalado. ¿Quién sabe qué otras aventuras, qué otros momentos de risa, qué otras lecciones nos esperan en los próximos episodios? Así que, queridos Armys, mientras esperamos ansiosamente el próximo episodio, recordemos apreciar estos momentos por lo que son, regalos que nos permiten conocer mejor a nuestros idols favoritos, que nos recuerdan su humanidad y que nos hacen amarlos aún más. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido su momento favorito de Are You Sure? ¿Hasta ahora? ¿Qué esperan ver en los próximos episodios? Dejen sus comentarios abajo y sigamos discutiendo sobre este increíble programa que nos acerca cada vez más a Junko Ok y Himin. Y recuerden, la próxima vez que vean a alguien golpearse la cabeza en un bote, tal vez lo mejor sea no reírse, a menos que sea tu mejor amigo, claro. Hasta la próxima, Armys. ¡Gracias! ¡Gracias!